Hola a todos, solo quería recordarles que se suscriban y den me gusta para que BIM siga trayendo contenido y dejen sugerencias en los comentarios. Ahora disfruten el video guapos y guapas. Hola, 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic 7. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca del mantenimiento que estaría llegando el día de hoy, en 16 de noviembre, al menos en México en la noche, ok? Porque cuando sea mantenimiento, en México es en la noche, ya depende de tu región, sea hacia mañana o en la madrugada o como sea, ok? Pero bueno, primero, contenidos de la actualización, ok, vamos a ir de poquito, vale? Dice, esta semana no habrá mantenimiento para la actualización, los nuevos contenidos estarán disponibles automáticamente a la hora de anunciar. O sea que, eh, no va a haber que esperar, ok? Lo primero que menciono es la tercera semana de la historia secundaria especial, fábula de los demonios de natal. Te aviso de una que si no has hecho ni una parte, hazla, ok? Porque regalan un artefacto de 5 estrellas, regalan catalizadores, cosas del estilo, tal, de 10, ok, el evento. Entonces, hay que echarle ganas. De ahí en fuera, pues bueno, independientemente si lo empiezas o no, este evento terminaría el 24 de noviembre, ok? O sea, el día que llega la collab de Aespa. No se en cuenta de eso. De ahí en fuera, bueno, los artefactos mejorados para este evento, el sello de la captura, que es el artefacto que regalan de 5 estrellas. Te van a dar, ah, para subirlo más, 30 y todo, ok? De ahí en fuera, el otro artefacto es por líneas indestructibles, espada del eclipse y esfera del sadismo, ok? Entonces, pues de 10. Aquí hay requisitos y tal, arre. Nueva sección de jefe y poco más. Nuevo, el último, pieza de aquí. Y bueno, catalizadores, molagoras, lo que se necesita. De ahí en fuera, mayor probabilidad de Yulha, ok? Tanto para ella como su artefacto, que te digo de una, o como si pudiste ver, el artefacto se utiliza para farmear la última fase, junto con el artefacto que regalan, ok? Está bueno. De ahí en fuera, también, uh, mayor probabilidad de corona bisal, ok? Con bazar. Independientemente del personaje, este artefacto es de 10. Te va a servir si tienes una politis, un mago principalmente, que quieras que aturda, ok? Entonces, voy a ver si puedo juntar polvos para sacar el artefacto, porque lo quiero. Y poco más, ok, eso vendría siendo todo de la actualización. Es un, bastante cortito. Vamos a seguir hablando un poquito más. ¿Qué onda con Yulha? Bueno, vamos a ir rápido. El personaje es, se sirve mucho para Gilward. Para que los personajes de, de fuego le peguen a ella. Sin mencionar que, bueno, dentro de lo posible, eh, a no ser que sea una guayún o algo rojo muy fuerte. El personaje está enfocado para aguantar mucho daño de personajes de fuego. Sí, a pesar de que tenga desventaja elemental, ese es el objetivo, ok? El básico, ataca al enemigo y tal, tiene chance de provocarlo, hasta un 100% con mejoras. Y bueno, el daño causado aumenta según la vida del héroe, o sea, Yulha, ok? Le cuenta eso. De ahí en fuera, el, el, este, la segunda habilidad es una pasiva. Lo que hace, es que devuelve 30% del daño que recibe, en un ataque individual. De ahí en fuera, el daño reflejado no recupera, no puede superar la vida máxima del héroe, ok? Bueno, si tiene 30% de vida o menos, luego de recibir un ataque, disipa todas las desventajas, y usa intención asesina. Arr! Lo que hace este efecto, es que bueno, activa una barrera y aumenta la presencia del héroe, hace un máximo de 30% con mejoras, y bueno, un poco más. Este efecto solo puede ser utilizado cada 5 turnos, ok? Ok, y bueno, la ulti que pega como camión, lo que hace, es que ataca a un objetivo y le recupera vida, ok? Para empezar. Y después, si no es un jefe de élite y tal, ignora el efecto de distribución de daño, ignora a Aureus, a Skolte y cosas parecidas, ok? Por fuera, la defensa del objetivo y no activa golpes críticos. El daño que ha usado aumenta según la vida máxima que haya perdido el héroe, cuenta como Kraut, ok? Entonces pues ahí está. También fuera a la esfera del sadismo, es que bueno, al inicio de la batalla le otorga una barrera al héroe, y si usa un ataque individual, cuando usa ataques individuales aumenta el daño, ok? De un 10% es un 20% de 10, la verdad, de 10. Entonces pues ahí está. Bastante interesante cuando menos todo esto, ok? Ok, entonces bueno, Yulha es un personaje bueno. Yo tengo a la Yulha así como tal, pero no tengo ese artefacto. Este es de los artefactos, ya sé que es de Yulha, pero es de lo mejor para ella, ok? Ella no se lleva con Aureus por lo general, porque quieres que aguante y que pegue como camión de regreso cuando le bajen mucha vida, ok? Ok. Entonces bueno, prosigamos. Con una Vizalio y Bazar. La hice de una que a Yulha no le he hecho video de todo sobre ella en estos días, o igual si me da tiempo, hoy lo subo. Pero a Bazar ya tiene video de todo sobre él, por si le gustas ir a verlo. De ahí en fuera, el Bazar es para meter desventajas y controlar, ok? Lo que hace el personaje, y tal, con el básico, es cuando un héroe tiene al menos un despotenciador, o sea Bazar. Tiene chance de transferir su despotenciador al enemigo, ok? Y poco más. La S2 ataca a todos los enemigos, no sé qué. Y tiene chance de disminuir la probabilidad de golpe y el ataque, ok? Esto escala hasta un 75%, ok? Este Bazar se lleva con velocidad y eficacia por lo general. De ahí en fuera, la ulti lo que hace es que disipa todas las ventajas del objetivo. Bastante bien. Y causa un bloqueo de potenciadores por dos turnos y disnue la prestresa, 30%. O sea, 10 es el vato. De ahí en fuera, independientemente si lo usas en arena o no, Bazar si ve de 10 para el Gilward, ok? Y la Corona Bizarre, bueno, después de atacar, no importa si es un ataque individual o de área, tiene 12% de probabilidad de aturdir al objetivo. O se va hasta 24. Entonces, eh, Corona Bizarre es un artefacto de 10 para maguitos de control, ya sea Bazar, ya sea Politis, ya sea Aola, por ejemplo. Entonces, bueno, es poco más, bastante bien, la verdad. Juche, vuelve con su tienda nómada, ok? Si quieres comprar bien, si no, también, si vas a gastar en algo, solo Molagoras y medallas místicas, y ya, ok? Todavía marcadores de galaxias y gustas, pues son muy caros, los que decimos Molagoras y medallas místicas. Y aquí más cositas y tal. Si viene Juche, es alto probable que los personajes de Aespa cuesten marcadores y tal, ok? Entonces, ahí está la cosa. Ten en cuenta que como son 4 personajes, uno lo van a regalar por evento a fuerzas. Uno lo regalan por evento a fuerzas y, pues las otras probablemente, igual de probable, sean de invocaciones, ok? Entonces, pues ahí está, un poco la cosa, ok? Y, bueno, puedes comprar 4 Molagoras y alrededor de 400 medallas místicas, por ahí decirlo. Entonces, bueno, servía bastante bien ahorita que hay evento y tal, y yo quiero sacar a Tenebria. Entonces, bueno, pues sigamos. Para los Walles, o no tan Walles también, paquete de Viernes Negro, de Black Friday, por tiempo limitado, ok? Este paquetito te trae 60 hojas, 2 Terafantasmas, 10 Molagoras, 10 cofres de selección de catalizador raro, 5 cofres de catalizador épico. Ese es el primer paquete, el de las hojitas y los fantasmas. El segundo paquete es el que acabo de mencionar. El tercer paquete, una piedra desconocida y dos boletos de invocación de 5 estrellas, aleatorios, claro. Y el cuarto paquete, dos botellas de conocimiento y dos boletos de invocación de artefactos 5 estrellas, ok? Estos artefactos, bueno, artefactos, esto va a estar disponible a partir del 17, ok? Y, bueno, el paquete suele estar disponible durante el periodo de la colaboración, ok? O sea, va a estar disponible a partir de mañana y también, pues, cuando termine la colaboración, dentro de 3 semanas o un mes, dependiendo de las fechas, pues, bueno, se va la goma, ok? Entonces, ahí está, aprovecha el book, si gustas, entonces, ahí estás. Y, dato curioso, estos artículos solo se pueden comprar una vez por cuenta, ok? Ya sea, cualquier paquete o solo una vez. Eh, bueno, nueva versión del juego disponible. Ok, ok, vamos a leer aquí un poquito, ¿sale? Como les informamos en el aumento de precios de artículos de la aplicación iOS, del, no sé qué cosa, y se dispone una nueva versión en iOS, ok? Esto es para Apple, ok? Entonces, si gustas, cambiar la versión, adelante, para poder seguir jugando, ok? Y te dejo aquí el texto para que les dejas un poco más detenido, si gustas. Puedes ponerle pausa. Eh, y bueno, pero sigamos. Eh, ya el último anuncio, bueno, Epic Seven, eh, 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 ok? Epic Seven, anuncio de, previa del video AI Winter, ok? Eh, bueno, es básicamente la ilustración de una de las idols o de su versión del Epic Seven. Bueno, así que, bueno, eh, bastante bien, bastante bien, eh, ok, podemos ver la ulti. Eh, no, está mal, aunque es muy corta, pero bueno, siempre ha sido corta de las ultis, ¿no? Ok, dice, importante, cinco estrellas, eh, Winter es un héroe de colaboración de Aespa. Estará disponible, eh, después de la actualización del 24, no sé qué. Eh, ok, o sea, el primer día de estos, eh, ok, ahí está el personaje, es cinco estrellas, es grado fuego, elemento fuego, perdón. Y bueno, actriz de voz, Diane Kuang, clase Furari, o TF en inglés, y constelación Capricornio. Ok, ahí está, ahí está un poquito el diseño, la verdad, bastante bonito, todavía hay que decirlo. Y bueno, poco más, eso ha sido todo por video de esta ocasión, espero que te haya gustado, que te sirva. Cuéntame si vas a tirar por la Aespa, eh, que bueno, independientemente de las habilidades que no sabemos qué hace, el diseño cuando menos está bonito, ok. Entonces, bueno, poco más, sin nada más que decir, nos vemos en otra ocasión, guapos y guapas. ¡Suscríbete al canal!